Dios y patria, el día de hoy queremos resaltar el caso operativo del cuadrante 1 de la estación de policía armenia, en el cual, mediante planes de registro y control, en la calle 51 del sector Arenales, se intercepta una motocicleta y al practicarle el procedimiento de registro a personas, se le halla en su poder 500 gramos de marihuana. Igualmente, con las unidades de la SIGIN Automotores, se verifica la misma y podemos observar que los números del chasis están alterados y la placa de ella no coincide con la que tenemos. Inmediatamente se le leen los derechos del capturado por los delitos de porte y tráfico de estupefacientes y falsedad marcaria. Es de resaltar que esta motocicleta furtada días antes en el sector céntrico de la ciudad. Policía Nacional, Dios y Patria.